... Para el público que está llegando en este momento Estos son los votos en proceso Recuerde que la mejor potanga y el mejor potro Son invitados sin costo de inscripción A la Copa América en sus 20 años Lo mismo los grandes campeones y las grandes campeonas De la Feria de Tuba Todos vamos a hacer Gracias por ver el video